Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva revisión de la operativa diaria de la sala CFD-DAX de Simplemente Trail, en colaboración con Sandra Bellizzi. Soy Giancarlo Prisco y hoy vamos a revisionar la operativa del martes día 13 de octubre de 2015. Esta mañana, abertura sin gap, una abertura prácticamente lateral porque también la noticia de China sobre el surplus comercial, la importación que han bajado de un 20% respecto al año pasado y empiezan a bajar de lo máximo de los últimos dos meses. Este dato claramente denota una dificultad del país a pasar de una economía de exportación a una economía de consumo interno. Ayer Wall Street cierre en positivo, aunque con poco volumen, porque, como sabéis, ayer aquí, el Día de la Hispanidad, en América se festeja el Columbus Day, el Día del Descubrimiento de América. Siguen entrando discursos de los miembros de la FED, como Evans, Lockhart, que en general dan una visión no tan descontada de la subida de los tipos, que por ahora se quedan un 40% por el mes de diciembre. Por lo tanto, empieza a subir la probabilidad que los tipos de enteros se suban en el mes de marzo o, mejor, en junio. Bueno, esta mañana a la 8, a la abertura del Eurex, hemos tenido una noticia sobre la especie alemán de la inflación, que se ha quedado prácticamente igual, mercado ha seguido a lateral, hemos esperado realmente la abertura para verificar la tendencia. tendencia aquí, no rompe nuestro pivote, nada, en 10.117, vamos a ver, hemos esperado un poco, porque, efectivamente, aunque había caída, había muchas fases laterales, con poco volumen, la entrada la hemos dado a la 9 y cuarto casi, cuando en este punto exacto aquí, entra un volumen de mil contratos, y vamos a, prácticamente, a verificar que no se rompía, en 10.065, damos un corto, que, en cuestión de segundo, nos proporciona una caída, prácticamente, creo que ha sido en un segundo, una caída de este tipo, le hemos sacado ya, prácticamente, el día, unos 20 puntos, y luego, claramente, pero hemos seguido, porque el mercado seguía poniendo menos volumen, aunque en caída, por lo tanto, hemos disfrutado ya de repote un poco más fuerte, hemos hecho dos operaciones alcistas, después del corte en área de 10.053, hemos hecho esos dos larguitos de scalping, que nos han dado unos 10 puntos más, en total, uno en área de 10.027, y uno en área de 10.029, esto hemos pasado, rápidamente, a explicar la operativa, como siempre, en volumen, y cómo estudiar las entradas volumétricas, que se han verificado, verificado, siguientemente, y cómo habrían desplegado el efecto, por el resto del día. Sigue la consistencia, en la sala, sigue, seguimos creciendo, muchas personas ya están en real, y siguen, logrando nuestro objetivo, del 1% diario, y siempre, lo primero, es poner bien, el stock de protección, y sobre todo, evitar cualquier cundimento de cuenta. Dicho esto, no cabe duda recordar que, en nuestra sala, trabajamos todos los niveles de cuenta, en mi opinión, no hay que ponerse límite, porque se puede hacer cualquier cosa, si se hace con la justa aptitud, y la justa preparación. Lo que buscamos en nuestra sala, es que las personas, poco a poco, buscan una consistencia continua, diaria, y que poco a poco, puedan mejorar su gestión de ahorro, y buscar un mínimo de libertad financiera, en el tiempo. Si estás interesado en nuestra sala, puedes visitar la página web, www.simplemente3.com, o, como siempre, puedes enviarme una mail, a jancarlo, arroba, simplemente3.com, para pedirme cualquier información, o duda, que pueda surgir, sobre nuestra sala. Dicho esto, quiero desear a todos, un buen resto del día, y como siempre, nos vemos mañana, por el próximo vídeo, y claramente, el resumen, de la operativa. Hasta luego.